Chismecito nuevo, chismecito en Chicos TV Hola hola, chicos como lo viste en el titulo del video y en la miniatura Les traigo buenos chismecitos para este video Pero antes les voy a poner una de sus canciones favoritas Y lo se, porque muchos me lo comentaron No, 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 esa no es Les voy a poner esta canción, que esta si es de sus favoritas No vuelvo a caer Cuando me veas a través del vaso y sabrás que fuiste un toque al fracaso Te acuerdes de mi estando bien borracho Y si quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Ese es el antudioso y tu santo en un pedazo Y ahora si chicos, empezamos Porque quiero contarles Chismecito nuevo, chismecito en Chicos TV Y empezamos con Domelipa chicos Porque al parecer ya tiene un nuevo chip Que podría tratarse de su nuevo novio Y es que bueno chicos, Domelipa subió una foto Y este chico, que es futbolista, le dio like a su foto Este futbolista se llama Kevin Álvarez Y jugó recientemente en el mundial En Qatar Además, este chico sigue a Domelipa en Instagram Pero bueno chicos, este chico cabe aclarar que no solo sigue a Domelipa Así que más tiktokers e influencers Así que no creo que haya nada serio entre ellos dos Y ahora vámonos con Kuno Porque al parecer a Kuno ya no le gustan los hombres Sino las mujeres Y es que publicó este tiktok Y le empezaron a poner el mayor bait de la historia Ya lo actualizaron Solo fingió para estar en pijamada de mujeres Y entre otros más comentarios Chicos, ¿y ustedes en verdad creen que ahora a Kuno le gustan las mujeres y no los hombres? Comenta este emoji si crees que a Kuno le siguen gustando los hombres Y comenta este otro emoji si crees que a Kuno le gustan ahora las mujeres Yo la verdad creo que le siguen gustando los hombres La verdad no sé por qué hizo este comentario en tiktok Si realmente pues le siguen gustando los hombres ¿O tú qué opinas? Recuerden que la última palabra la tienen ustedes Pero bueno chicos, ahora vámonos con otro chismecito Chismecito nuevo Chismecito en Chicos TV Y ahora vámonos con Fer Durán y Lapicito Porque chicos, tremenda polémica que se armó Y es que bueno, salió este video No sé de dónde salió Pero bueno, publicaron este video Y resulta que era Fer Durán bailando con Zahid Y pues obviamente a Lapicito no le pareció para nada eso Y publicó el siguiente tweet Oigan, díganle a sus amigos que si los van a tapar para hacer algo malo Que no graben, porque luego sale todo a flote Y después Chicos, Fer Durán habló y dijo lo siguiente Oigan, yo nada más voy a decir una cosa No empiecen a inventar chismes Donde pues la neta no es nada de lo que ustedes dicen Por un tweet, no sé, lo que sea Estaba en una fiesta con mi amiga Estoy tranquila, tengo mi conciencia Tranquila, no engañe a nadie Ella hablé con las personas que tenía Con la persona con la que tenía que hablar Entonces, please, dejen de inventar cosas Porque están diciendo puras cosas erróneas A lo que más tarde soy Freddy publicó el siguiente tweet Y puso Algún día llegará alguien quien te valore Y te dé todo el amor que das O sea, que llegará alguien mejor para él Pero bueno chicos Al parecer, todo se arregló Y es que Zahid hizo un live Y dijo que ese video era de hace mucho tiempo Y que él nunca ha tenido Y nunca tuvo algo con Fer Durán A mí, güey, porque a mí realmente no me están haciendo un problema Le están haciendo un cagador a otras personas, güey, ¿sabes? Cuando nadie hizo nada con ninguna mala intención Y la verga, güey, o sea Entonces dejen de andar hablando de más Diciendo mamadas y así, güey No mames Me escribí con el César, con mi compa, cabrón Y fue de, güey, vamos a salir Coincidió que ahí había mucha gente Muchos tiktokers, etc Obviamente no me iba a poner grosero, güey No me iba a poner mamón O sea Saludé, güey Porque, pues, lógico, ¿no? Y ya, pero no No fue nada malo O sea, que quieren llegar, güey Con sus comentarios de No sé, los comentarios pendejos que se avientan, güey La neta Pero les digo, no sé ¿A dónde quieren llegar, güey? Con tanto las cosas que me comentan a mí Con las cosas que le comentan a Fer O a quien sea, ¿saben? O sea, Fer es mi ex Yo no sé qué rollo con su vida Espero esté bien Entonces, pues, me la voy a topar en mil lugares, güey Y no voy a estar así como Puto tenso por un pedo, ¿saben cómo? También en lo del rock, güey Cuando fue lo del rock allá en Guadalajara Toda la gente grabando y la verga Y como a huevo Todo lo que hacíamos queriéndolo hacer Ver como que era pa' chingar, güey Y no, cabrón Deben dejar de tener esa puta mentalidad loca, güey Después de otra cosa Que yo subí un tiktok Con la canción de Por las Noches Porque eso también hubo un problema Este Güey, esta canción No saben, o sea, la tengo de 12 Un montón De verdad, demasiado Pero fuera de eso El tiktok lo subí Mucho antes, güey De incluso estar en el antro, cabrón Entonces No sé, güey O sea, dejen como de querer conectar cosas Así que no, se hace una puta historia Bien cabrona, güey Pero hizo nada malo Y qué culero Que ustedes estén viendo O sea, lo hagan ver como que ella Pues hizo algo bien culero, güey Yo creo que le ponen cosas bien culeras De que, en fin, la verga, güey Yo ni sé el contexto de su vida ahorita Supongo que ella tampoco del mío, güey Y literal Yo estaba con Lucho Ella andaba en su pedo Y fui dos minutos con Lucho Yo estaba con César O sea, estaba con César A lo que después Fer Durán y la visitó Porque como la hicieron Muchas veces 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 ¿Quién la guayiza cantando De voto acapella? Cantamos otro pedacito Sí Pero me ayudan Y con la boca muertes Y con la boca muertes Y con la boca muertes Y tú simplemente mueres Y me ahogaste Y a ella crees Te rogúalo Con unos tequilas Hay cosas en la vida Hay que como tú Nunca así se olvida No vuelvo No vuelvo a caer ¡Gracias!